Ya sé que me dirás que estoy viviendo en una nube Que no he cuidado lo que tuve y que Dios me puede castigar Ya sé que me dirás que vivo pisoteando flores Y despreciando mil amores que me has brindado ya ¿Por qué no me hablas de tanto amor que te profeso? Y si eso es pecado yo voy a perecer por eso Quédate y vuelve a iluminar mi mundo Vuelve a mí que ando volando ya sin rumbo Quédate que sin tu amor soy un abismo Y ya no alcanza con llorar Quédate ¿Por qué no me hablas de tanto amor que te profeso?